Top Secret aquí en Molusco TV, vamos a profundizar un poco más sobre lo que está pasando en Ucrania, Rusia, vamos también a hablar un poco sobre los fenómenos atmosféricos que han ocurrido en las últimas horas en los Estados Unidos, todos estos tornados que han ocurrido, incluso hubo una advertencia de tornado para el área de la Florida y como poco a poco los cambios climáticos están afectándonos a todos nosotros y cada día más y más cerca de nuestra zona. Eso y mucho más, hablamos hoy en Top Secret con Andro Álvarez que le doy las buenas tardes aquí en Molusco TV Andro, ¿cómo tú estás? Muy bien Molusco, buenas a ti y a los amigos y amigas que se conectan contigo siempre. Lo que siempre ocurre, el mundo se va desconectando poco a poco de los conflictos de las emergencias, nos pasa siempre, ya como que siempre lo tomamos como si fuera una fiebre, era una fiebre ahora en Ucrania, de la invasión de Rusia, pero mientras tú y yo hablamos y mientras la gente le presta menos interés a ese conflicto, siguen ocurriendo cosas. Hace días no te tengo, quisiera que me dijeras uno por qué tú crees que ocurre esto, por lo menos en nuestra zona, que la gente pierde ese interés de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania y qué está pasando en estos momentos. Bueno, un upgrade, como dicen en Estados Unidos, de la situación. Bueno, la realidad es que nos ponemos, toleramos muchas cosas con el tiempo, nos acostumbramos a una noticia, a una situación, siguen ocurriendo eventos que se ven repetitivos y cuando algo se convierte en repetitivo, pues ya es más de lo mismo y dices, pierdes la atención. La gente está obviamente capturada, su atención, su mente, precisamente las cosas que son de momento nuevas o innovadoras, lo que nuevamente le llega como información diferente a lo que todos los días ocurre. Como la Ucrania se ha mantenido en ese lapso de un mes estancado, luego de la invasión pues ha habido una resistencia continua, siguen muriendo muchísima gente allá, obviamente Rusia ha tenido, se ha desangrado allí, el ejército ruso se ha desangrado de una manera descomunal, cosa que no se discute mucho tampoco aquí en la prensa. ¿En qué sentido? Bueno, pérdidas humanas, los cálculos más conservadores que ha hecho por ejemplo la OTAN y que ha hecho la inteligencia de Estados Unidos indica que por lo menos han muerto en estos momentos de 7.000 a 12.000 soldados rusos. Es un montón, más de la mitad de lo que ellos perdieron en Afganistán. Y más cuando tú tenías la percepción por lo menos de que Rusia iba a embaratar Ucrania. Claro, esa era la idea, cogerla rápido, conquistarla rápido, pues ha habido un cambio en ese sentido. Por otro lado, los rusos dicen que no, que ellos han perdido más de 600 hombres en todo esto hasta el momento. Pero los datos de satélite, de inteligencia en el terreno que sigue dando información a la OTAN occidente de las pérdidas de Rusia, la situación dentro de Rusia, cómo la gente está reaccionando según llegan los cadáveres, obviamente, de los hijos que han matado en el frente y todo esto, pues eso está corriendo y eso no se puede esconder. O sea, los rusos no lo pueden esconder por mucho tiempo más. Lo que pasa ahora, en lo que se refiere a lo internacional, a cómo percibimos esta situación de conflicto acá en Estados Unidos y en el resto del mundo, es que acá lo estamos percibiendo no como una guerra directamente, porque lo vemos a distancia, sino por el efecto económico que obviamente sigue incrementándose. Específicamente la inflación y la gasolina. Sí, y la comida. Ahora traerle comida a Puerto Rico va a ser mucho más caro, oigan bien, oigan bien, mucho más caro de lo que era hace un mes atrás. Probablemente eso pueda subir un 20, un 30, un 40% más el transporte de alimentos a Puerto Rico, lo que nos pone en una posición nuevamente vulnerable. Algo que hemos dicho tantas veces, que tú y yo hemos hablado muchísimas veces en radio, de que obviamente la dependencia que tenemos nos va a llevar un momento de crisis donde pues no vamos a tener suficientes abastos en Puerto Rico, nos meten el famoso impuesto este que le tienen almacenamiento y por ende pues no tenemos reserva y según sea más cara traer la comida y más escasez por la razón que sea, pues lógicamente en Puerto Rico la vida va a ser más cara y vamos a tener menos calidad de alimento y mucho, mucho menos de lo que teníamos disponible. Eso en estos momentos que había sido afectado por la pandemia, ahora le afecta este conflicto de Ucrania. A eso vamos ahora a otra etapa de guerra. La otra etapa de guerra, que la gente tiene que entender y que en estos momentos se han dado varias alertas, es la guerra cibernética, es la guerra híbrida, de lo que hemos hablado aquí también anteriormente aunque sea de forma somera. Y esa guerra cibernética ha llevado a que se dé una alerta en los Estados Unidos, en Gran Bretaña y en Europa, en la Unión Europea, sobre posibles ataques que lleve a cabo el gobierno ruso y no solamente el gobierno ruso a nivel de ciberataque, sino de hackers, de terceros, que no obviamente podrías identificar con los rusos, pero sabes que el ataque viene de Rusia. Y esto es lo que está en estos momentos en alerta roja. Y de esto hay un largo expediente, para que la gente sepa, de este tipo de guerras y cómo por mucho tiempo, porque esto Ucrania no empezó ahora, la Ucrania lleva mucho tiempo y no como te lo ven de RT y te venden que los ucranianos, abusadores, no. El pueblo ha abusado a través de la historia y yo invito a todos a que busquen la historia. Ha sido Ucrania, sometida siempre y nunca se le permitía. Oiga, es una guerra que lleva 10 siglos, mil años, para que lo sepan, mil años. Ahora, Ucrania tratando de ser independiente y separada de la Rusia y los Ares y de la Unión Soviética y todo esto. Así que aquí los que, por ejemplo, en Puerto Rico hablan de la independencia, no sé cómo no se reflejan o se proyectan en la lucha de independencia de Ucrania, que lleva mil años, desde antes que se llamara como tal. De hecho, Ucrania se llama Ucrania antes que existiese Rusia. Para que la gente entienda un poco y caiga en tiempo y dejen de estar dormidos. Óyeme, la cuestión del ciberataque es que precisamente el laboratorio que usaban los hackers y usar el ejército de Rusia para ataques cibernéticos es Ucrania. Lo hizo en el 2015. Había un ataque que se llamó Black Energy, que era para romper la electricidad en Ucrania para que el grid, la transmisión eléctrica, se cayera. Y los hackers rusos, no los criminales, sino los del gobierno, tumbaron la electricidad ahí en Ucrania. Luego en el 2016 hicieron otro que se llama, que fue directamente a la industria eléctrica también y a las industrias en Ucrania. Eso fue en el 2016. Y se llevó esta que era Industroyer, se le llamaba Industroyer. Y así hemos visto otro. De hecho, si te acuerdas, en el 2021 hubo un ataque a Estados Unidos de hackers rusos, ya no el gobierno directamente, puede ser obviamente indirecto, de hackers rusos que atacaron el Colonial Pipeline y dejaron el 45% del este de Estados Unidos sin gasolina, sin gas, sin nada. Y que pidieron un rescate de 4.4 millones de dólares para devolverle el control a la distribución de combustible en Estados Unidos, en el área este. Y eso fue, oye, el 2021. Y vas a encontrar otros más. Hay muchos más que se han estado tirando y que han estado haciendo desastres. Y la gente pues tal vez lo lee, se le dice, oye, mira, se cayó hoy en YouTube. Ay, mira, hoy se cayó, qué sé yo, en Instagram. A cada rato ha pasado. Y eso son parte de la guerra cibernética que hay bloqueándose de lado y de lado. La guerra está en ese nivel ahora. Y ese nivel ha llevado a que se está, para que vean, mis amigos, la dificultad de esto y lo complicado que es. Esto no es fácil. Esto no es uno más uno, dos. Esto es mucho más que eso. Es la high cuadrada. La realidad de esto es, por ejemplo, que en estos momentos Estados Unidos y sus aliados están estudiando ver qué hacer si el próximo ataque que ellos esperan que venga de Rusia y que están identificando que va a ser Rusia, Rusia lo niega, lo mismo que negó la invasión de Ucrania, igual que muchos otros eventos, si van a reaccionar como si fuera un ataque militar. Porque si el próximo ataque puede tener la capacidad de costarle la vida a la gente porque se rompan las comunicaciones con aviones, se estrellan aviones, los trenes se vayan a descarrilar. Muchísimas cosas pueden pasar meramente hackeando esto a un nivel global. Por eso es lo que la gente da en Bobalandia. Pues qué pasa, lo que ellos están evaluando es, Molusco, si eso ocurre, como ellos esperan que ocurra y lo pueden identificar, si se puede poner entonces alerta máxima y llegar obviamente a la quinta, lo que ellos llaman, ¿no? La quinta etapa o quinta declaración de la OTAN. Es decir, un ataque contra la OTAN, una respuesta militar. Esa es la licencia que está buscando entonces Estados Unidos para entonces arrancar lo que es la tercera guerra mundial. Claro, pero entonces de nuevo venimos con el detente de las armas nucleares, con el disuasivo de las armas nucleares, a no ser obviamente que haya algo que desconozcamos nosotros, tras bastidores, algo que sí se tenga, ¿no? No sé si un arma secreta y el arma secreta no tiene que ser tecnología militar, el arma secreta puede ser gente dentro del gobierno de Rusia, topos dentro del gobierno de Rusia, que obviamente neutralicen cualquier tipo de uso de armas nucleares o neutralicen el poder de Putin en específico, que eso es lo que se está trabajando, tratando de neutralizar a Vladimir Putin, que para que todos ustedes sepan, Molusco, y los amigos y amigas que nos ven, Putin no nada, solamente se reúne con un grupo de no más de cuatro personas. Todo el gobierno, la guerra, el gobierno, todo, él lo corre con cuatro amigos o tres amigos, porque son íntimos de él, sus seguidores ciegos. Los demás, en el Kremlin, en la Duma, que es la asamblea, ya todos los demás, el resto de gobierno, la inteligencia y toda esa gente, no entran en sus discusiones. O sea, no es como, por ejemplo... Son yes men. Sí, sí, y ahí hay alguien que diga lo contrario, y eso lo hemos visto. Ese autócrata, que le llaman dictador acá, pues tiene un poder enorme. En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente, y no hablar por el presidente Biden, porque sabemos que el hombre tiene un proceso de descomposición mental y que el hombre es cada vez más disfuncional. Cualquier presidente de los Estados Unidos, sea Trump o el que haya estado, Obama, el que usted quiera, Nixon, inclusive el Nixon, que era un pillo, el que usted quiera buscar, se da cuenta que tiene un staff completo que se reúne con él, y le dan diferentes reportes, y reportes, y reportes, y se discute con todos ellos. Antes del presidente de Estados Unidos apretar un botón o enviar un ataque, tiene que tener un sinnúmero de asesores y expertos en la materia que le han dicho, estas son las consecuencias. Este es el grado o el nivel de éxito que va a tener esta operación. Si esa operación no funciona, estas van a ser, obviamente, las repercusiones que vamos a tener. ¿Y cómo lo vamos a trabajar, militar y políticamente? ¿Cómo con el público vamos a presentar esto si no funciona? Todo eso se planifica. Esto no es algo y pipío, a ver qué pasa, tipo boricua. Aquí el gobernador que dice una lo que quiere, de momento hace otra. Es otro tipo de evento. ¿Quiénes realmente son más duros en cibernéticamente hablando? Porque he escuchado a personas que dicen que Ucrania, lo que realmente los tiene todavía a flote, es que son duros cibernéticamente hablando, y que también ellos han respondido a Rusia con ataques cibernéticos. ¿Esto es cierto? Bueno, Ucrania obviamente tiene gran problema para llevar a cabo ataques cibernéticos, porque no tiene energía prácticamente, electricidad. Han destruido las torres eléctricas, no los reactores nucleares que producen electricidad, pero la transmisión eléctrica está como si hubiera habido lo que está, una guerra, punto. Así que sus hackers, pues no tienen ese tipo de acceso. ¿Pero qué ha hecho Ucrania y qué ha hecho el mundo? Bueno, la respuesta la dio Anonymous, que se unió a esta guerra. Y Anonymous, como todos sabemos, una organización que no está centralizada, son miles de hackers que se han unido y que llevan desde el día uno una guerra cibernética contra el Kremlin, una guerra cibernética contra Rusia, tratando obviamente de neutralizarlo. Y eso continúa. Por otro lado, las defensas que pueda tener Occidente contra hackers criminales o contra hackers del sistema militar ruso, pues son también parte de la ofensiva. O sea, hay una guerra allí en estos momentos. Óyeme, es muy difícil en ese mundo, por no hablar del Deep Web, que obviamente es área oscura de la Internet. En ese mundo tú tienes un montón de lugares que son céntricos para este tipo de operaciones. Por muchos años Europa Oriental, pero también tienes a África, Nigeria. Nigeria está cundida de hackers. O sea, tienes hackers. El problema de esto es que tú puedes creer que el hacker te está atacando, por ejemplo, desde Suiza. Por darte un ejemplo. Y el tipo probablemente esté en Río de Janeiro. O sea, hay muchas formas de tú desviar, obviamente, la atención o la dirección de donde viene. Como es globalizado, y esas son redes globalizadas, todos estos individuos que saben lo que están haciendo, que viven de eso, que se enriquecen con eso, o que tienen una campaña política o sabotaje, lo que tú quieras, pues obviamente tienen todos los mecanismos para desviarse. De que los han cogido, los han cogido. Y sepa la gente que cuando son buenos y los cogen, los contratan. Los servicios de inteligencia los contratan. No los meten presos. Son muy pocos los que están presos. Y si meten presos es porque eres de bajo nivel. Y ahí hiciste un fraude, algo así. Pero los que son de alto nivel, no. Los servicios de inteligencia del país que sea, de la potencia que sea, los contrata y los utiliza a su favor. Dicen que la destrucción en Ucrania sobrepasa los 125 billones de dólares. Entre infraestructura, obviamente le hablaste de la electricidad, todo lo que ha ocurrido allí. O sea, hemos visto las imágenes. Hay un desastre en las calles, en muchas zonas de Ucrania. ¿Quién responde por esto? O sea, a veces he escuchado analistas que dicen, yo no sé qué espera Putin, porque cuando invada Ucrania, que todo eso esté desplomado, él básicamente con una Rusia destruida como la tiene, ¿con qué dinero va a estar realmente reconstruyendo Ucrania? Bueno, tú sabes que están trabajando para acusar a Putin de crímenes de guerra, en lo personal. Hay una corte internacional, se llama la corte de la Haya, porque está en esta ciudad, y esa corte de justicia internacional no puede juzgar a países ni a gobiernos, pero sí a individuos. Putin hace años, antes de irte a cuánto cuesta esto y quién lo va a reparar, hace años, por ejemplo, hace como dos o tres años atrás, Vladimir Putin cambió los muñequitos allá en Rusia y la constitución misma, en la federación, y puso un mandato donde, o una ley, si así le quieres decir, donde a él, una vez él abandone el poder, no se le puede acusar de nada, de nada. No hay forma de acusarlo dentro de Rusia, ni a él, ni a su familia, ni a los que han estado con él. Si cuando él termina el poder, sea que a diez años, de aquí a cinco, de a uno, si se muere un día, qué sé yo, le da un moquillo y se fue, la cuestión es que simple y llanamente no lo puedes acusar allí, pero la corte internacional lo puede acusar de crímenes de guerra, una vez ya no sea presidente de Rusia. Y ahora la cuestión es si lo puedes arrestar a Rusia, si los rusos lo van a entregar, porque esto ha pasado con otros individuos en el mundo. Se quiere reclamar a Rusia que pague los daños de Ucrania. Obviamente la economía de Rusia no da para eso. Así que a la larga, los que van a pagar todo eso serán los mismos ucranianos. ¿Y cómo que los mismos ucranianos si no hay dinero? Pues bueno, cuando cese este conflicto como termine, espero que no dure más, porque nos va a afectar más a todos y usted lo va a sentir todos los días de su vida. Si no cae en cuenta, pues usted anda perdido en el mafuloco. La cuestión es que esto nos va a afectar a todos gravemente. Mira, son los países y las corporaciones que inviertan en Ucrania, que metan dinero en la reconstrucción. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que devastaron a Berlín, devastaron a Gran Bretaña, devastaron a Europa, Polonia, todo eso se esbarató, todo eso por ahí para abajo, especialmente la Europa Occidental. No la Oriental, porque la Europa Oriental, pues quedó bajo poder de la Unión Soviética y los países satélites de la Unión Soviética, etcétera, por no hacer la historia. Pero ¿qué pasó? Estados Unidos preparó un plan que se llamaba Plan Marshall. Y ese plan era reconstruir la Europa. ¿Y quiénes la reconstruyeron? Las corporaciones de Estados Unidos y las nuevas organizaciones económicas que se hicieron y se crearon, las crió Estados Unidos. Así que creó, obviamente, el control completo de la Unión Europea, endeudó a todo el mundo porque lo reconstruyó y metió sus ingenieros, metió sus corporaciones, metió todo allí. En Ucrania, cuando esto termine, Rusia no va a tener como rayos meter chavos porque no los tiene, no los tiene. Así que tendrá que hacer otro tipo de capital extranjero. ¿Cómo se va a hacer eso? Ya veremos cuando llegue ese momento. Por el momento estamos en una guerra, sigue muriendo gente y, como te he dicho, la lista es enorme de daños y destrucción. Incluso los ucranianos indicaron, y hay un video por ahí que está ocurriendo, que destruyeron un barco de guerra ruso. Así que hay cosas que se siguen diciendo y, como he dicho, hay que tener cuidado. Uno tiene que saber separar el grano de la paja por la desinformación que hay porque todo el mundo está tirando en las redes todo tipo de cosas y hay que verificar las que puedan ser. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú verificas las noticias que salen de una red o una cadena que sea más respetable, que sea más seria, pues entonces hay gente que dice, no, no, eso no es cierto. Es cierto lo que tiró aquel youtuber por allá. Un youtuber que tú no sabes ni quién rayo es y si está respondiendo a los intereses políticos de una de las potencias involucradas o si es parte de estos hackers. Así que la gente tiene que pasar por el filtro muchas cosas. La realidad detrás de todo esto es que hay miles de muertos, destrucción en billones de dólares, inestabilidad mundial, estamos en un momento crítico, esto no se acabó, no estamos lejos de una gran guerra porque la OTAN sigue moviendo tropas, sigue moviendo equipos y, de hecho, ya se han trabajado tres posibles alternativas para responderle a Putin. Y la última de ellas, pero no se descartó, es la nuclear y existe y está ahí y está en planes si es necesario usarla. No se creen ustedes que no, 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 eso está ahí y hay preparación para eso. Así que despierta durmiente, la cosa no es fácil. La historia de Puerto Rico dice que nosotros no dependíamos tanto de productos de afuera, que nosotros aquí mismo podíamos crear nuestro propio alimento. Obviamente hemos sido bien enfático durante años, hablando a través de los diferentes medios de comunicaciones, que si el país no produce aquí, que uno de cierta manera trate de producir nosotros mismos en nuestro patio pequeño, nuestros huertos caseros y eso. Y a nuestros hijos también enseñarles que hay que sembrar, que hay que nosotros mismos crear nuestro propio alimento porque puede llegar el momento, como históricamente está pasando ahora, entre la inflación por la pandemia, entre la inflación que sigue creciendo ahora por este conflicto entre Ucrania y Rusia, entre el alza de la gasolina, está subiendo todo. Dicen los que saben que ahora en verano es que realmente vienen los grandes aumentos, porque eso dicen los expertos, olvídate lo que diga molusco. Lo que dicen los expertos es que la inflación grande viene en verano, no ahora, número uno y número dos. Para que la gente sepa, ya que tenemos la atención de la gente, porque históricamente la gente le presta atención a este tipo de temas cuando hay emergencias, no antes para prevenir. Nuestra historia no era esta. Nosotros creamos nuestra propia alimentación, alimentos, o sea, ¿qué pasó? Bueno, Puerto Rico era bastante autosuficiente en su último periodo, en la época, obviamente, en la última etapa de la colonización española. Habíamos tenido también unos alcances políticos interesantes, teníamos una autonomía muy grande. España nos había cedido muchísimas cosas, habíamos logrado unos alcances, qué diría yo, históricos dentro de América, inclusive por la autonomía que España estaba permitiendo a Puerto Rico, cuando surge, obviamente, la guerra hispanoamericana, la expansión de los Estados Unidos, la doctrina Monroe de América para los americanos, del norte, obviamente, no para el gesto de Latinoamérica. Surge la guerra hispanoamericana, acá hay Filipinas, acá hay Cuba, acá hay Puerto Rico en esta guerra. La guerra hispanoamericana, obviamente, a Cuba se la dejan, porque ya Cuba tenía una guerra de independencia y los gringos no se querían meter en esa guerra completa contra los criollos. De hecho, les ayudó a los cubanos a poder tomar, no, obviamente, el poder, porque acabaron con lo que quedaba el ejército español allí. Filipinas, pues, después le entregaron y la dejaron, obviamente, que fuera república y fuera una propia nación, pero con bases americanas allí. Aquí en Puerto Rico fue diferente la situación. Cuando entran los estadounidenses a Puerto Rico, un poco de historia, obviamente, la moneda que había aquí en Puerto Rico se devaluó increíblemente. El que era rico pasó a ser pobre y el que era pobre, pues, miserable. Se cayó increíblemente. Incluso aquí en Puerto Rico había problemas con la moneda. Usaban una moneda que se llamaban macuquina, que era una moneda española y la partían en cuatro pedazos, o un pedazo de metal lo pegaban en cuatro pedazos y te daban un pedacito de esa moneda a ti. Y con eso tú ibas, por ejemplo, allá a una tiendita que había en el cafetal, o una tiendita que había en el cañaveral, donde tenían comida y cosita, y tú con eso pagabas cuando eras un arrimao o eras alguien que vivía allí en esa región. En ese entonces, Puerto Rico producía todo. Vinos de diferentes clases, mármol de diferentes clases. Teníamos agricultura, sí, frutos menores, frutos mayores. Teníamos una gran cantidad de agricultura. Teníamos la caña también, que la caña era valiosa, el azúcar de caña, todo esto. Cuando entra Estados Unidos, pues obviamente, ¿qué pasa? Cambia todo esto. Y son las grandes centrales estadounidenses las que toman el control de la producción de caña, de refinar la caña. Quedan grupos por ahí, nos queda, por ejemplo, el ron Don Cu, que sobrevive de los serrayes allí en Ponce, de esa época, obviamente, porque llevan cientos de años produciendo ron. Pero aparte de eso, todo lo demás que era la producción agrícola de Puerto Rico, se va desintegrando, inclusive el tabaco, que aquí se producía muchísimo tabaco. Hasta los años 60 o 70, teníamos producción de tabaco en Puerto Rico. Y eso se fue desintegrando con muchas cosas más. Perdimos la capacidad, obviamente, de esa autogestión alimentaria, de poder mantener al pueblo, de poder producir alimento. ¿Había hambre en Puerto Rico? Pues sí, había hambre relativamente porque había gran pobreza y había terratenientes que controlaban muchas zonas. Pero aún, inclusive, cuando llegó a Estados Unidos, el hambre continuó en Puerto Rico y los niños con los vientres inflados, obviamente con parásitos que continuaban en Puerto Rico y con piojos. Entonces, eso continuó por décadas aquí hasta que viene un cambio más adelante, un proceso político en Puerto Rico. De hecho, llega a manos a la obra, que tuvo cosas malas y cosas buenas en el décado 50, con Luis Muñoz Marín. Y aquí cambia, empieza a cambiar Puerto Rico, de Puerto Rico agrícola, de lo que quedaba de Puerto Rico agrícola, que se había convertido en una monoproducción de caña. Todas las tierras buenas de Puerto Rico las fastidiaron para sembrar caña y nos olvidamos de los demás. Y el café se fue reduciendo a la montaña cada vez menos. Pero, es importante señalar, comenzó la dependencia completa de traer alimentos a Puerto Rico. Hubo un momento en la historia, haciéndote esto lo más breve posible, en que tenemos refinerías, varias refinerías, en Yabucoa, en Guayama, en Peñuela, Guayanilla, todo eso. Y aquí, pues, refinábamos la gasolina aquí y un montón de cosas más. Eso se cayó. ¿En serio? Sí, Famosa Corco, se cayó, se cayó todo eso y se acabó eso. Se quedaron los trastes allí. Se quedaron todas las piezas, se quedó toda la basura allí, que nadie la quiere. Eso es donde está, digamos, para Ponce, Peñuela. Para llegar a Peñuela. Sí, Peñuela y Guayanilla. A la izquierda, que esto está ahí abandonado, tierras y tierras de abandono. Exacto. Wow. Que de hecho, que sepa, bueno, allí está Autoría de Energía Eléctrica, allí se produce electricidad con gas, en la parte extrema, ¿no?, de la costa. Pero hay zonas allí que cuando ustedes vayan, hagan un poco de turismo interno y métanse un día por allí, vas a ver que hay letras que dicen prohibido fumar en la carretera. Porque está tan impregnado el terreno de hidrocarburos, de tantos residuos que había de la industria petroquímica, que prender cigarrillo y tirarlo allí puede crear una explosión de gases o un incendio masivo. O sea, aquí hay muchas cosas peligrosas que no le dicen al puertorriqueño y aquí, pues, usted como nunca le dio por preguntarse el porqué del porqué, pues, sigue ahí. Pero nuestro propósito es que usted se ilustre y sepa qué es lo que hay. Tome conciencia. No, y el problema es que el desconocimiento hace que a la hora de la verdad no nos molestemos y salgamos a luchar por lo nuestro. Claro. Porque como desconoces, pues opinas sin ningún tipo de molestia y rabia porque desconoces tu historia. Claro. Pero cuando el puertorriqueño realmente conoce su historia, ya de entrada viene encojonado, viene molesto porque nuestra historia es bien dolorosa y sangrienta. Lo es, lo es. La historia de Puerto Rico no es lo que a ti te dan el librito de texto en la escuela, primario, secundario, ni siquiera en la universidad a veces, se mantienen siempre atados a la agenda de siempre. La historia de Puerto Rico es mucho más amplia y yo siempre he hablado de la historia secreta de Puerto Rico, lo que se supone usted no deba saber las cosas que están ahí y que va más allá de los cientos de experimentos o miles de experimentos que han hecho con los puertorriqueños como conejillos de India. Va más allá de eso, ¿no? Va obviamente en el abuso de faltas de derechos políticos, inclusive de violaciones de derechos civiles en Puerto Rico, de la incapacidad de tu poder producir en tu tierra cuando sabes que necesitas algo y no lo puedes trabajar. Pues en este momento de crisis, despierta durmiente porque nos va a llevar la marea. En este momento de crisis necesitamos agricultura y la gente se olvidó de la tierra. Son muy pocos los que todavía quieren hacer tierra e inclusive hay grupos de jóvenes que han regresado a la tierra. Back to nature. Los vi recientemente en Instagram y me emocioné tantos jóvenes sembrando, metiéndole porque en las manos de ellos es que está realmente nuestro futuro. No es las manos mías ni las tuyas. Es las manos de estos chamacos de veintipico de años que saquen los cojones de verdad y que se pongan a sembrar y que independientemente que cambien completamente la mentalidad puertorriqueña de dependencia, caballo. Tú ves muchos jóvenes metidos en la industria de alimentos ahora mismo sembrando y produciendo alimentos y cocinando, trabajando. Muchos que han encontrado en eso un nicho de trabajo, un lugar, no un taller. Ahora, tenemos que aumentar esa producción agrícola en Puerto Rico. La dependencia nos va a amagar de hambre. No tenemos la capacidad en Puerto Rico hoy, aquí y ahora de ni siquiera alimentar el 10% de la población. Ni suplir la suficiente leche y huevos aquí tenemos que hacer este juego en Puerto Rico a cada rato viene el problema. Obviamente, carne de pollo, toda esa industria agrícola, todo eso está por el piso, se perdieron. Tenemos que entonces volver a enfocarnos. Industria local necesaria para sobrevivir en el siglo XXI. Por otro lado, ¿qué industria va a traer del extranjero? Industria que sea lo menos contaminable posible, que no crean impacto obviamente en el medio ambiente y que sean industrias livianas en el sentido que sea producción electrónica, que podemos hacer muchísimas cosas en esa área, abandonando todas esas corporaciones a China. Vamos a traer aquí muchas de ellas y vamos inclusive a las que se vayan, que se vayan, las que ya son de industria pesada en Puerto Rico, las que no estén en problemas obviamente con el uso del agua, los químicos, el ambiente, emanaciones de cualquier clase fuera de la isla. Vamos a hacer una nueva política económica, una cultura de trabajo en Puerto Rico para que la gente entonces se enfoque y que puedas darle trabajo al puertorriqueño, que puedas educar a la gente para poderse insertar en esta economía del siglo XXI, no quedarnos a la deriva a ver que viene la ayuda, el mantengo, que aparece, ahí dame un poquito, no, vamos a respetarnos a nosotros mismos y vamos a hacer que Puerto Rico tenga valor y que se inserte en ese mercado internacional, sea con Estados Unidos, sea sin Estados Unidos, no dependas tú de otro que sea el que te diga qué hacer y cuándo hacerlo, ten tú mismo el valor y ten tú mismo la inspiración y ten tú mismo obviamente el impulso por hacerlo, tenemos que despertar y darnos cuenta que valemos y que podemos hacer cosas reales. Yo les prometo a la gente que voy a traer a Andro Álvarez específicamente para hacer un podcast hablando de la historia nuestra de Puerto Rico porque volvemos a hacerla un poco entretenida, llevadera, fácil de digerir, pero para que veas que no es lo que tú piensas realmente y yo creo que hay mucha gente que vive enajenada completamente a nuestra historia y como que no le interesa pero es bien interesante la historia de nosotros puertorriqueños incluso yo mismo no la sé al 100% y me encantaría hablar contigo de eso. En otro tema rápido que quiero tocar contigo los fenómenos atmosféricos lo hemos hablado 20 veces del calentamiento global los fenómenos atmosféricos ahora mismo en Texas los terribles tornados que estuvieron ocurriendo advertencia en Florida las imágenes son terribles o sea son imágenes de películas Andro hablemos un poco sobre eso. Bueno Texas Louisiana Oklahoma por decirte alguno la Florida obviamente ya entramos en el periodo de tornados 20 tornados oye hermano hace par de días aquello fue allí un pandemonio un tremendo no ha habido tantos muertos como en otras ocasiones pero sí una gran destrucción hay que señalar lo siguiente todos estos estados que mencionamos Louisiana Oklahoma Texas incluso la Florida que lo mencionaste tú entrando en el programa tienen una serie de sistemas de weather de tiempo para detectar este tipo de fenómenos que se están formando obviamente por las condiciones ambientales las nubes las corrientes la humedad etcétera ya ellos saben cuándo es que está cercano formarse un tornado y cuándo va a tocar tierra convertirse en un F1 F2 F3 F4 F5 que son los más destructivos ahora lo importante aquí es señalar lo siguiente esto va a seguir incrementándose de hecho ya hubo tornado hace meses atrás a principio de año en enero ya se registra un tornado en Estados Unidos que no es lo usual no es lo usual esto es un persiclo natural para el que cree que el cambio climático no existe es porque el que no le existe es el cerebro ese se perdió en la noria aquí la realidad es que estamos ante algo que es impactante en Puerto Rico se han dado tornado lo sabíamos ¿verdad? se han dado tornado en tierra ha pasado en el campo aquí hemos visto busquenle por buscarme te hacen youtube haga lo que ustedes le hagan y va a encontrar no uno no dos ha habido pequeños o sea se han llevado el techo una casa se llevaron un corral que se yo las gallinas volaron ok no son esos monstruos F2 F3 F4 F5 si tenemos por ejemplo drombas marinas la tromba marina que es lo que se forma en las orillas del mar cerca de la costa la vemos en Mayagüez a cada rato la tromba marina que aparece por allá la vemos en Fajardo a cada rato también inclusive la hemos visto pasando cerca de allí de Aguadilla esas a veces llegan a la costa obviamente no con el poder de un tornado de estos que mencionamos de los que pasaron en Estados Unidos ocurre en esa región así que estos son fenómenos que se van a incrementar van a aumentar lamentablemente esto es irreversible vamos a despertar a la realidad y estamos amenazados porque nuestro propio planeta se está reajustando y está cambiando pero no está cambiando a favor tuyo tuyo mío no el planeta se está reajustando para poder mantener su equilibrio debido a que hemos roto el equilibrio de la naturaleza hemos fastidiado el ecosistema y eso no solamente va a traer esos climas terribles y sequías en otras regiones y va a faltar alimento y agua y la guerra del agua viene y es algo que tenemos que seguir de cerca sino que definitivamente va a seguir liberando patógenos nuevas pandemias nos gusten o no van a llegar y si usted no se da cuenta o no ha despertado todavía y no conoce longitudinalmente la historia cómo han evolucionado estos patógenos estos microorganismos y cómo surgen en diferentes partes del planeta debido a los cambios ambientales y a la actitud del ser humano con la naturaleza no la respetamos y si la naturaleza se muere nos morimos con ella si la naturaleza se muere nos morimos con ella y es una realidad más que un ponchner es la verdad tornados como con ese poder podrían llegar a Puerto Rico si decidiera este cambio climático como sigue bueno hay cosas que son impredecibles ningún científico te puede decir ahora mismo no climatólogo o el que sea o el meteorólogo o el que aparezca si eso va a pasar no va a pasar pues inclusive en Vietnam ha caído nieve no una vez ni dos en Vietnam que está precisamente si nos vamos al otro lado del planeta vamos a ver que está exactamente en la misma posición que está Puerto Rico ok las mismas latitudes así que si allá ha caído nieve como cae nieve en Australia y en otros lugares más que ha seguido nevando tal vez el clima siga alterándose que llegue el momento en que como hemos tenido tornados pequeños aquí en la montaña en el campo inclusive en el área metro en el área de Guaynabo donde yo vivía hace un tiempo puede ser que estas cosas ocurran en algún momento puede ser que las condiciones para que estos fenómenos aparezcan puedan aparecer el clima de este planeta es caótico y nadie puede predecir con exactitud que viene en el futuro debido a toda esta transformación que está sufriendo el planeta en su atmósfera y en todo hidrófera topósfera en todas partes el planeta está cambiando y nosotros si no nos adaptamos nos extinguimos Andrew se ha hablado aquí en Puerto Rico de quitar un impuesto que tenemos que se llama la crudita en Puerto Rico existen tres cruditas se está hablando para quitar la crudita el senado aprobó para que se quitar obviamente hay un tranque en la legislatura y también en el ejecutivo que es el gobernador veo como todos los países están haciendo ajustes Polonia diferentes regiones del mundo están haciendo ajustes porque la gasolina está absurdamente cara yo soy de los que digo y no me gusta alarmar a la gente pero la realidad es que a mí me preocupa bastante el hecho de que esto ha trastocado los bolsillos del puertorriqueño y más que el puertorriqueño del ser humano fuera de Puerto Rico también y me preocupa mucho la gente que vive peso a peso sencillamente no vive peso a peso sencillamente vive en el joseo constante y que la gasolina es necesaria para poder transportarte y para poder hacer un sinnúmero de cosas hay gente que se va a quedar sin comer o sea estamos hablando de que cuando vayan al supermercado van a encontrar absurdamente caro todo cuando vayan a la estación de gasolina absolutamente cara la gasolina y que va a llegar el momento que la inflación va a llegar a las casas de los que viven peso a peso y no van a tener con qué comer y a mí me preocupa eso muchísimo y aquí en Puerto Rico como que meten 20 excusas este gobierno de porquería para poder darle un alivio a la gente soy de los que pienso que el gobierno nunca está para ayudarte al contrario el gobierno está para clavarte todo el tiempo y mientras los otros gobiernos que también están para clavarte no porque en Polonia o porque en República Dominicana o en Colombia los demás países que sea te dan una ayuda significa que el gobierno siempre te está ayudando no tampoco entiendas eso pero aquí pero por lo menos están haciendo algo están dando un alivio a los ciudadanos de su país aquí ni eso bueno para empezar yo siempre he mencionado que el gobierno no es tu amigo no lo es ni aquí ni en ningún lugar el gobierno nos controla el gobierno pone leyes que le conviene al gobierno no al ciudadano necesariamente y la realidad es que como tú has dicho de aquí al verano inclusive el diésel va a escasear sépalo desde ahora se entero va a escasear el diésel y va a subirle precios mientras menos mientras más demanda y menos oferta más caro es en el capitalismo pero la situación es la siguiente eso sería 14 centavos eliminar esas cruditas 14 centavos que deberían directamente obviamente para sentirlos nosotros sea en la bomba donde sea que vayamos a echar gasolina en el garaje pero un alivio claro que es un alivio en estos momentos y el gobierno yo lo dije esto hace años después del huracán Irma y María que el gobierno de Puerto Rico tenía que cambiar el formato que tiene y saber que debido no solo al cambio climático sino a las situaciones políticas internacionales que hay como este conflicto y muchos más que van a surgir o de este que se puede expandir o lo que sea que pueda venir tiene que estar bajo un estado de emergencia continuo un estado de emergencia continuo quiere decir que tenemos que estar preparados para adaptarnos a las situaciones que nos están llegando con una respuesta positiva no ser reaccionarios no reactivos que vino esto entonces somos reactivos pero nunca somos proactivos es decir nunca nos adelantamos a lo que viene aunque sepamos que viene pues como estamos en la politiquería distraídos en lo mismo acá con este tipo de discusiones infértiles estériles que tenemos acá pues no tomamos decisiones correctas para que Puerto Rico esté preparado la ciudadanía esté protegida eso es una alternativa de corto plazo y para rápido que sería obviamente suspender por el momento esos impuestos ¿para qué? para como tú has dicho aguantar el impacto de lo que está llegando ahora porque nadie lo puede pagar y Puerto Rico apostó lamentablemente después de manos a la obra en los 50 para acá a eliminar el tren y a depender precisamente de la gasolina ¿no? de lo que venía de Detroit de los automóviles y así nos han hecho dependientes de eso total y completamente no hay forma de moverse en Puerto Rico aquí no tenemos nada que nos pueda transportar la ama ya tú sabes los límites que tiene y el tren urbano todos sabemos que eso es una trillita de aquí a allí y que no resuelve nada no llega a ningún lugar importante ahora dicho eso importante señalar Morusco que nosotros acá vamos a tener que ver qué reformas se hacen cómo el gobierno realmente es un facilitador y no es un obstáculo para que el puertorriqueño pueda seguir viviendo aquí el gobierno se ha dedicado a tratar de resolver sus entuertos económicos las deudas que crearon los malos administradores que hemos tenido a través de las últimas décadas que han endeudado al país que tenemos obviamente la autoridad en eléctrica en quiebra la autoridad de carreteras en quiebra que ahora pues se van a ir obviamente a privatizar todas las autopistas porque esa es la mejor forma y la más barata cuando sabemos que la que hay allá de Arecibo la que va para allá es la más cara de Puerto Rico y que a cada rato hay un acuerdo para que se siga subiendo el peaje así que no cojan de tonto a la gente vamos a respetar a los puertorriqueños vamos a respetarnos a nosotros mismos esto es una falta de respeto a la inteligencia y creo que la gente es estúpida ya es tiempo nuevamente que los políticos de este país no la tengan fácil que tengan que enfrentar con responsabilidad personal las malas decisiones que tengan hacia el pueblo que sepan que su labor es legislar a favor nuestro no es legislar a favor del gobierno para que el gobierno tenga cada vez más dinero para meterle un hoyo negro que nadie sabe a dónde rayos va si tú te pones a ver todo lo que pagamos los puertorriqueños todo lo que pagamos aquí en impuestos para cualquier cosa desde hasta el cine usted paga impuestos el celular usted paga impuestos todo lo que usted haga el gobierno interviene con usted no solo para el Ibu todo lo que tú trabajas y tú trabajas para qué tú trabajas para pagar deudas para eso que uno trabaja para pagar deudas es muy poco la gente en Puerto Rico que tiene tal vez la bonanza de poder ahorrar el puertorriqueño como un de a pie molusco no puede ahorrar porque está endeudado primero por malos hábitos obviamente de consumo verdad y de comprar lo que no necesita en un momento dado y por otro lado porque la verdad que ahogan todas las deudas y el estilo de vida en Puerto Rico y la calidad de vida no te permite tú tener un poco más y si tienes un poco más ahí viene el gobierno asciende y se encarga de que no tengas un poco más para qué dónde están los servicios de calidad en Puerto Rico que me digas un solo servicio uno que digas tú wow aquí en Puerto Rico el gobierno tiene un servicio brutal en esto únicamente ni en eso no hay absolutamente nada que funcione es un país de mediocres es un país obviamente que no logra encontrarse a sí mismo porque el gobierno mismo no tiene sentido un gobierno anticuado megalítico es un gobierno que ya no cumple con las necesidades del siglo XXI y ahora que tenemos menos población imagínate si tuviera unos 4 millones de puertorriqueños aquí ahora mismo 4 millones de puertorriqueños no habría forma y manera de vivir en esta isla no hay quien viva ahora mismo con un descenso de población y no podemos resolver todo y siempre buscamos una excusa la realidad es que hay que pedirle responsabilidad hay que exigirle a los gobernantes y el pueblo tiene que nuevamente despertar conciencia indignarse y sobre todo si los gobernantes no lo pueden resolver es tiempo que el pueblo lo resuelva son unos hijos de puta en todo el sentido de la palabra y me duele pero muchísimo porque cuando yo hablo de estos temas yo siempre lo digo y lo repito y lo recargo yo no lo digo por mí lo digo por la gente que es la mayoría del pueblo mi gente mis hermanos puertorriqueños que son los que están jodidos por culpa de estas malas decisiones de estos gobernantes de porquería un tema que me apasiona muchísimo que me molesta muchísimo también este y me entristece bastante porque los mejores las mejores mentes los mejores hombres y mujeres que pueden cambiar el destino de nuestro país no están en el gobierno se montan en un avión y se nos van y otros países se benefician de su cerebro de su mente y de lo bueno que son lamentablemente Andrew como siempre gracias por estar conmigo gracias a ti hermano y recuerden que hay talento en nuestra gente es perder el miedo de ser quienes somos ¿verdad? y yo no soy independentista aclaro la situación ni estadounidista ni estadolibrista yo soy anarquista yo no creo en el sistema ¿por qué no creo en el sistema? dígame usted vea lo que tiene y luego me dirá si usted tiene fe en lo que existe Andrew donde te puede seguir la gente bueno mis amigos me pueden seguir en mi página Andrew Álvarez Chardón página oficial en Facebook Andrew Álvarez Chardón página oficial mi canal de YouTube Andrew Álvarez Chardón YouTube ese es mi canal Andrew Álvarez Chardón y óyeme y el sábado 26 este sábado esta misma semana voy a estar allá en Cabo Rojo ya está full out ya está lleno ya está sold out pegado no hay quien viva ahí pero vamos a estar el 16 en Ponce con una nueva conferencia sábado 16 de abril en Ponce eso ya te lo diré la próxima vez que hablemos aquella es diferente a esta aquella se llama imperio el nuevo orden mundial y lo que hay detrás de todo eso un abrazo hermano a ti antropólogo profesor doctor Andrew Álvarez con nosotros podcast exclusivos acá de Molusco TV top secret suscríbete a este canal Molusco TV hola morita hola morita Gracias por ver el video.